Ahora pues seguimos ahí adelante pues, ahí complaceando por allá la raza de alguien que está pidiendo por allá de los corridos, primo, claro que sí. Vamos a complacerlos, pocos dicen, pero más o menos. Ahí le va, primo, claro que sí. Ahora pues complaceando pues y dice más o menos pues, así, oh. Voy a faltar un corrido de los trabajos ligeros de fama internacional. Que le decía a la inicio que una de las salidas abiertas que se llama Betiocua. Llegaba a California, reino del India hasta Sonora, va corriendo a Betiocua. Y al presentarse me dijo, seguro estoy de ganarte, y el polvo que yo levante, te lo tendrás que tratar. El bienestar se ganaba con el reventor y del colidado de la apuesta principal. Y sobró mucho dinero, que nadie quiso taparle, porque le tuvieron miedo a indios hacia la verga. Se vinieron los caballos, así venían volando, y el indio corrió tragando, el polvo que hizo el tío Juan. Pero no me dio el liso, el polvo que hizo el liso y el liso. Y un polvo que hizo el gordo y el niso, que hizo el tío Juan, la he hecho el tío Tarro, y no me pudo ganar. Vuela, vuela, palomita, con rocosía mexica, libre y cuéntales la verdad Lilia y D'Alessio Martínez, el tío Juan le da el desquite Para que venga y le quite la costumbre de ganar Seguimos avanzando